¿Cuáles son los escenarios que se avecinan al actual gobierno tras las recientes denuncias de una supuesta corrupción? Nos acompaña vía Zoom el doctor Rafael Conte, el exdocente de la carrera de Derecho de la Universidad Católica de Guayaquil. Doctor, muy buenos días. Yoconda García, le saludan esta mañana. Buenos días, Yoconda, un gusto. Doctor, desde su punto de vista, ¿en qué ha fallado el gobierno del presidente Lazo para que se encuentre en esta situación tan delicada con tantas denuncias de corrupción en su gobierno? Yo creo que hay que poner el tema en perspectiva. Hay necesidad de que el periodismo de investigación realice su trabajo en apego a una manifestación de pruebas o de informaciones que sean serias, veraces y judicializables. Fíjese usted que muchas de las pruebas presentadas, en las cuales, por ejemplo, se encuentran una significativa cantidad de audios, nada de eso es judicializable. Eso bien vale para la exposición mediática, para preocupar a los ciudadanos, pero en términos de que eso constituya una prueba lícita susceptible de incorporarla a un proceso de investigación, eso no es posible. Creo yo que el gobierno nacional debe de transparentar lo que se señala, lo que se conoce, hablar con claridad, con certeza, y es de desear, esa es la expectativa ciudadana, que la Administración de Justicia, la Fiscalía en este caso concreto, en atención a la noticia crímenes que ha recibido, haga una investigación seria, rigurosa, transparente e independiente. Hay una serie de derechos que tienen que ser preservados, el derecho a la honra, sin duda, pero también hay el derecho a la libertad de expresión, que no puede convertirse, bajo ningún punto de vista, en libertinaje. Y aquí hay un tema que es fundamental, es decir, hay un escenario de confrontación periodística, gubernamental, la asamblea, los fiscales, los jueces, y los ciudadanos estamos a la expectativa y vemos con preocupación que estas cosas se dirimen en un plano de controversia, de litigio, y necesitamos los ciudadanos claridad, certezas y que se actúe, esa es la obligación de los abogados, invocar permanentemente que estas cosas se hagan en apego al derecho. Doctor, exactamente eso, ¿cómo interpretar la actitud del presidente Lazo cuando en las dos últimas cadenas nacionales hemos visto cómo cambia de discurso? En la primera se va contra la asamblea, la judicatura, las leyes, la justicia, la fiscalía incluso, y luego se va contra la prensa, si bien no lo generalizó, pero sí pues se enfoca en un medio digital en el que además no acepta tantas denuncias de corrupción en su gobierno. Mire, la libertad de expresión es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. En atención a esa libertad de expresión, los señores periodistas que han dicho las manifestaciones que conocemos ejercen ese derecho. El presidente de la República, el ministro de Gobierno así lo ha señalado, en atención a su también derecho a la libertad de expresión ha contestado. Pero aquí hay una cosa que es fundamental tener claro, la libertad de expresión que ejercemos los ciudadanos y la tolerancia que nosotros tenemos o no respecto a lo que se nos diga en nuestra contra es distinta a la que un funcionario público y más aún el presidente de la República tiene. Es decir, el cuidado que un presidente de la República tiene que tener respecto a lo que recibe como crítica o cuestionamientos a su gestión tiene que ser absolutamente tolerante porque él no es un ciudadano cualquiera, ejerce este cargo tan importante en atención al voto ciudadano y tiene que entender que está sujeto permanentemente al cuestionamiento público. Y asimismo, los dichos que él haga se revisten de una rigurosidad, tienen que revestirse de un cuidado, de una seriedad y un respeto máximo, que no es el mismo que tenemos los ciudadanos. Es decir, lo que yo diga en este espacio, salvo que insulte a alguien, puede ser motivo de una querella penal por calumnia. Pero no va más allá, porque yo no soy más allá que un ciudadano. Pero lo que el presidente de la República o cualquier funcionario público diga o deja de decir tiene una connotación fundamental y eso tiene que ser rigurosamente observado. Doctor Conte, ¿es posible de que estratégicamente el gobierno del presidente Lazo pueda zafarse de tantas denuncias y principalmente dejar de lado una posible revocatoria del mandato que lo podría gestionar más adelante el Tribunal Contencioso Electoral? Mire, la revocatoria del mandato es un mecanismo de participación ciudadana que constituye un derecho ciudadano. Por lo tanto, los ciudadanos estamos en el legítimo derecho de invocarlo, cumpliendo con los procedimientos constitucionales y legales. Y las autoridades electorales tendrían que dar paso en tanto en cuanto se cumplan con esos requisitos. ¿Qué mejor posibilidad de ejercer la democracia es que la ciudadanía, así como se pronunció en la consulta popular, esté en la posibilidad de decirle al funcionario público que escogió con el voto popular usted ha incumplido con el mandato que yo le di, por lo tanto se lo revoco? Ese ejercicio tiene que ser respetado y tendrá que hacerse en atención a lo que la ley establece al respecto. Doctor, desde su punto de vista, ¿cree que quizás hay una agenda a nivel político de desestabilizar al gobierno y principalmente fracasar, que el gobierno de él fracase? Mire, en el Ecuador lamentablemente se ejerce no de manera democrática y constructiva la oposición. Todos los políticos, cuando están en la oposición, buscan no contribuir con sus criterios y sus aportes a la construcción de una sociedad más justa, de leyes justas para la ciudadanía, etcétera, etcétera. Sino que tratan de menoscabar a la autoridad de turno, pretender destruirla, criticarla en todo lo que hace, no reconocer absolutamente las cosas positivas que se puedan hacer. Por ejemplo, yo rescato positivamente el nombramiento del nuevo ministro de gobierno, por ejemplo. Ese es un hecho que tiene que valorarse, que tiene que señalarse con claridad. Y el decirlo no nos convierte en partidarios del gobierno y en criticar algunas de las cosas que aquí yo he señalado. Por ejemplo, estos dichos, en mi opinión, exagerados del presidente de la República, tampoco nos convierten en enemigos del gobierno. Tenemos que actuar y en ese sentido la academia, el foro de abogados, tenemos la obligación, los ciudadanos en general, de ser objetivos en nuestro análisis. Y los políticos deben entender, las autoridades, que es necesaria una oposición. Y la oposición entender que su rol no es destructivo, sino que tendría que ser constructivo y de aportes en beneficio de la ciudadanía. Doctor, ¿cómo cree usted que terminará todo este panorama político en el caso encuentro actualmente en el gobierno? ¿Juicio político del presidente Lazo? ¿Quizás muerte cruzada o no pasará nada? Yo, francamente, tengo una... En mi opinión, creo que no va a pasar mayor cosa. No creo que existen las condiciones jurídico-constitucionales para el juicio político. No perdamos de vista que se tiene que tener un dictamen previo de la Corte Constitucional. Creo que tampoco hay el escenario político para la muerte cruzada. No creo que a la presidencia de la República le convenga ese escenario, dada la baja popularidad del gobierno. La asamblea... Los asambleístas arriesgan a perder sus condiciones detales a dos años de la renovación del cuerpo legislativo. La revocatoria del mandato, vamos a ver si el Tribunal Contencioso Electoral finalmente da paso. No es tan sencillo. Tiene que recogerse una cantidad de firmas determinadas. Tiene que haber una votación determinada. Entonces, se esperaría es que el gobierno reconstituya su apoyo popular. El llamado al diálogo es fundamental. Eso es importantísimo. Eso debería de ser el camino a seguir. Un gran acuerdo nacional sobre ciertas posiciones mínimas. Pero lamentablemente, este acuerdo o esta posibilidad de acuerdo nacional se frustra permanentemente por los ataques pirulentos que se ejercen de lado y lado, que poco contribuyen a la posibilidad de un diálogo. Doctor, para finalizar la entrevista, ante los últimos resultados electorales, ¿cuál cree usted que va a ser el panorama para el movimiento del presidente Lazo, incluso para su figura política? Doctor, bueno, sin duda el gobierno ha tenido un revés importante. La consulta popular, que era la gran expectativa del gobierno, perdió el no. Incluso llama la atención, en ese sentido, que dos preguntas muy fuertes, muy ganadoras, popularmente, como era en el caso de la extradición y la reducción del número de asambleístas, ganó el no. Es decir, eso prueba una vez más que las personas, en general, votan una suerte de plebiscito respecto a la gestión gubernamental y hacen poco análisis puntual del contenido de las preguntas. Tal vez el momento político para hacerla no fue el oportuno. Por otro lado, el partido de gobierno ha tenido una reducción importante del número de alcaldes que obtuvo respecto a la elección anterior, aproximadamente obtiene la mitad de lo que obtuvo en la elección anterior. Es decir, sin duda hay un revés electoral importante que afecta a la imagen popular, pero las acciones positivas pueden restablecer ese apoyo, esa consideración ciudadana, y entender que democráticamente lo ideal es que el gobierno cumpla con su periodo, el tiempo que le falta, para eso fue electo, pero evidentemente se necesitan rectificaciones. Gracias al doctor Rafael Conte, quien es docente de la carrera de Derecho de la Universidad Católica de Santiago de Huequil, por habernos acompañado. Muy amable, muchas gracias.